¿Quién soy? A veces ni yo mismo me encuentro Soy hijo de la buena fortuna y del engaño Soy experto a escultar Porque es tan perro el amor Perro amor Soy adicto a las apuestas y me cuesta perder Soy amante de la vida y de cada placer Y soy así porque yo pienso Que es tan perro el amor Ahora que llegaste para abrirme los ojos Todo es diferente ahora Que ya no me preocupa el quién o qué dirá Ahora que te tengo es que te tengo Que no es tan perro el amor Perro amor Soy artista te confieso del exceso y tal vez Un poquito narcisista y sin vergüenza a la vez Y soy así porque yo pienso Que es tan perro el amor Ahora que llegaste para abrirme los ojos Todo es diferente ahora Y ya no me preocupa el quién o qué dirá Ahora que te tengo es que te tengo es que te tengo que decir Es tan perro el amor Es tan perro el amor Perro amor Perro amor Perro amor Perro amor Perro amor Ahora que llegaste para abrirme los ojos Todo es diferente Ahora que ya no me preocupa el quién o qué dirá Ahora que llegaste para abrirme los ojos Todo es diferente Ahora que ya no me preocupa el quién o qué dirá Ahora que te tengo es que te tengo que decir Que no es tan perro el amor Ponte feo Ponte feo Ay que feo Te pones feo o no